Acabados los 10 días de selecciones, el parking de Valdebebas vuelve a llenarse y Zidane tan contento. Los recibe a todos con los brazos abiertos, después de varios días entrenando en campos más pequeños y a otro ritmo, rodeado de suplentes y haciendo sesiones personalizadas con Benzema. Ahora tiene que afrontar el partido de Liga antes de viajar a Turín. El Madrid tiene que jugar en las palmas y lo hará con un gran protagonismo de los no habituales. Los internacionales vuelven con muchos minutos y muchas horas de viaje, y la prioridad es llegar con los indiscutibles a Turín. Keylor Navas, Casemiro, Marcelo, Sergio Ramos, Carvajal y Toni Kroos han jugado los dos partidos completos con sus selecciones. En ese club de los 180 minutos también está Dani Ceballos, que necesita menos descanso y sí podrá aparecer ante las palmas. En estos partidos post-selección son expertos tres futbolistas, Kiko Casilla, Teo Hernández y Marcos Llorente. Ya fueron titulares ante el Levante y el Getafe en la primera vuelta. El que jugará, por supuesto, es Benzema. Diez días entrenando en Madrid le ponen en la parrilla de salida para ser el 9 fijo ante los de Gémez. Las dos grandes dudas son Cristiano e Isco. El portugués ha jugado con Portugal un partido completo y en otro más de una hora. Es el gran goleador del Madrid y tendría sentido que su racha de goles no se frenara por una suplencia. Pero Zidane tiene que valorar el riesgo de meterle en el once, en la isla. Una solución conservadora sería llevarle y que estuviera en el banquillo y sacarle al campo si hay necesidad. ¿Y qué hacer con Isco? El malagueño viene de brillar con España jugando de escándalo y marcando goles. Si no juega el sábado ganará enteros para ser titular en Turín. Si juega, se premiará su estado de forma, pero sus posibilidades de aparecer en Champions van a disminuir. Es un partido de entreguerras con tres puntos en juego y con la vista puesta en los cuartos de final de la Champions.